Y acumizar, coordinar y guiar el proceso aquí, tanto en el terreno de territorio insular de Aruba, de Etempoey, como gobierno central de Antillas, de Irlandés. Y en un periodo relativamente corto, para sobre, si nos toma por el momento que él funda su partido, tiene el momento que todo el poderoso ha tomado en su reino, ha pasado cuatro años. Pero en los cuatro años, había un desarrollo jamás visto arriba de nuestra isla y dentro de Antillas, de Irlandés. Arriba nuestra isla y parte con el acuerdo mencionado sobre el desarrollo del turismo, pero no más la es la palabra diversificación de nuestra economía. A decidir a tiempo, él, con lo crea de un half en la barcadera, un otro half económico, en la onda y en el desarrollo de la industria. Y no solamente crea y parte de infraestructura, pero busca también una compañía grande para comenzar a trabajar con esta compañía de Aruba Chemical Industries, que va a funcionar para un 16, para 17 años. Arriba terreno de enseñanza. Señor Juan Enrique Rosquín, estaba tan consciente, que el tiempo, él, que la familia era grande, que nuestra comunidad estaba tan mayor, que se tornan no por la carga y responsabilidad de pagar para tu río, por acabar con enseñanza adecuado. Y palabra de pagar Schole Health, mensualmente, estaba tapiza, riba e budget familiar. Y Juan Enrique Rosquín ha decidido, que lo construí, escolar en tu barrio, pero lo quita, el deber de pagar Schole Health, para asinar tu familia, en cual barrio, como puerta viva, lo por a ofrecer, tu río, un buen educación, de tiempo ahí. a construí, escolar en, a quibra e barrera, naunda, baimento a foc, pastudia, tabata algo, payunan, de lo que tabata ward, yama, e tempo, o tu respet pa ng, esión ng, riba nos isla. Si, butabata yu, de unión, butabata garantiza, o bocura sigue estudia. Si, butabata, si, cierto momento, estudio acaba. Y Juan Enrique Rosquín, a crea, e tempo, e, tanto riba nivel, de territorio insular de Aruba, como antillas, de Irlandes, e, asina yama, beca nang, paes nang, kuterminan ang school nang, na umbong nivel, kupor asigi, fia un beca, babay estudia, deng exterior. E, e, beca nang, aki, no tabata destina, basar iba e pensamento, for di cual, descendencia, butabata ta, si, butabata, rico of power, e, beca nang, tabata destina, paesunglang, tabata kaba, eskol, na umbong nivel, e, por asigi, estudio, deng exterior, e, juan enrique roskin, aki bra, e, barera, e, tambe.